de platicar en este mediodía. Profesor, muy buenas tardes, un gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Rosario, igualmente. Qué gusto saludarte también y a toda tu audiencia. Gracias, maestro. Le reitero mi profundo y sincero abrazo, con mucho cariño para usted y su familia. Y damos paso a lo que nos tiene aquí hoy, es platicar sobre el, entiendo ya, 39 aniversario del ballet folclórico Lloreme Aleya. Así es, así es. Indígena alegre, profe. Indígena alegre en la lengua mayo. El ballet folclórico Lloreme Aleya nació aquel 15 de agosto, fíjate. Es una fecha tan importante para Navojoa, porque justamente Navojoa nace el 15 de agosto también. Entonces, para mí es muy significativa la fecha. El día 15 de agosto de 1981, inicia el ballet folclórico Lloreme Aleya, su primera presentación. Ahí inicia la trayectoria en el Instituto Tecnológico de Sonora, en Ciudad Oblegón, en el marco de la celebración del 25 aniversario en ese entonces. Correcto. ¿Y cómo nació esa idea, profesor? Mira, esto es producto de una reestructuración que Litson hizo en esos tiempos, en 1980. Una reestructuración organizacional y se creó la dirección de extensión y difusión cultural para atender la tercera función sustantiva como universidad, para extender los beneficios de la cultura a la comunidad en general y participar en el proceso de desarrollo integral de la sociedad. Obviamente, con el principal objetivo de fortalecer y la formación integral de nuestros estudiantes en ese entonces, desde entonces, en el Instituto Tecnológico de Sonora. Esta ocasión, cuando se hace la creación de esa dirección, pues llaman a mi hermano, fíjate justamente a mi hermano Óscar Santiago para formar este ballet folclórico. Y él inicia el ballet el 15 de agosto con esa trayectoria y después fui llamado yo. Yo llegué el 23 de noviembre del mismo año. O sea, mi hermano duró dirigiendo el ballet tres meses prácticamente. Y llegué yo y ya la siguiente presentación me la solicitaron a mí y fuimos a Maciaca. Qué curioso también. Qué curioso porque eso marca la pauta de una trayectoria que ha tenido pues mucha responsabilidad social. Y con esto me refiero a que el ballet folclórico durante esta trayectoria ha atendido mucho todos los mejores escenarios en donde ha sido posible presentarlo. Pero también mucho de esa trayectoria la ha hecho en las comunidades. Allá donde se requiere, allá donde se necesita que lo que ahora tenemos por ley, pues la comunidad tenga, cumpla con eso. Nosotros cumplamos con el derecho que tiene la sociedad de tener acceso a la cultura. Correcto. Pues qué interesante, profe, porque la cultura más pura mexicana, yo creo, con más esencia en los lugares también más tradicionales de la región del Mayo, del municipio de Navajoa, del Valle del Mayo. Y entiendo que ha estado en otros lugares, profe, pero antes de ver eso, ¿cuál ha sido el secreto de poder llevar este grupo con muchas generaciones, con mucho trabajo y con tanto éxito, con tantos galardones? Mira, Rosario, aquí tenemos que partir de que el centro del proyecto es la danza mexicana. Y por ser la danza, una actividad artística, se exige una plena disciplina, una plena entrega, una responsabilidad, un compromiso y un cumplimiento. Entonces, bajo esos principios, hemos trabajado siempre las generaciones que han tenido la oportunidad de estar con nosotros y que han fortalecido esa trayectoria. Y fuimos, yo fui delineando el proyecto porque mi visión desde un principio fue tener un espectáculo integral. Tener un espectáculo integral que incluyera, después de la danza y los bailes, también la música y el canto en vivo. ¿Cuándo se dieron esos pasos, profe? ¿Cuándo se alcanzaron esas etapas? Fue paulatinamente. Mira, yo siempre he visto la trayectoria y para ello mi hermano también me hizo el favor de escribir con otros dos coautores la memoria histórica del ballet hasta el 2013. Entonces, en el análisis de esto, yo fui delineando que hubo una etapa de integración, el origen y la integración del ballet primero. que esto abarcó desde el inicio hasta donde terminan los años 80. Ya en los 80 también inicia la parte musical, la primera intención musical. Hacíamos para esto, pues, todos los programas con grabaciones, donde yo cuidaba cuidadosamente todas las grabaciones. se hacían en estudio, muy limpias, editábamos, hacíamos una serie de ediciones y ajustes para que los programas se presentaran de mucha calidad. Y fuimos alternando con la integración de un trío. Tres muchachos que empezaron a aprender con cuerdas, con requinto, guitarra y un contrabajo. Empezaron a tocar música alusiva a cada uno de los estados que íbamos presentando. Y se hacía un poco ríe, una obertura musical para luego dar paso a la presentación de los bailarines. Empezó la parte musical en 1984. Y fue creciendo esto de manera, pues, este, no nada profesional. Era cuestión de hacer música por oído, aunque eran muy buenos ellos. Pero ya a finales de los 80, nos enfrentamos a los 90. Y el ballet también fue redimensionándose el proceso creativo del ballet. Y yo sometí mucho la formación técnica. Ya empezar a formar más técnicamente a los bailarines y a los músicos. Por un lado, con darles aparte de la técnica de la danza mexicana, que la tiene por sí sola. Pues, también ir insertando el ballet clásico. Y también, pues, ya técnicas de ejecución instrumental para ir ampliando la dotación instrumental del grupo. Ya el grupo empezó a tocar algunas partes de ciertos cuadros. Y luego ya empezó a instrumentar los conjuntos musicales. Los conjuntos musicales porque formamos conjuntos musicales como son en su realidad allá en las diferentes regiones de México. En este país tan pluricultural, en donde somos tantos méxicos y cada México de este México pues expresa los sentimientos, la parte bella de las emociones a través de la danza y la música. Y le damos un proceso de, un tratamiento para llevarlo a la escena. Y construir, entonces, nuestros proyectos como la danza escénica que se conoce hoy en día. Llevar formas costumbristas al escenario y de ahí insertar el teatro, la danza, la música, el canto y todo lo que pueda representar los rasgos de identidad cultural de los diferentes pueblos de México con los que estamos, hemos estado trabajando. Esa es la etapa. Sí, sí, sí. Adelante. Esa es la etapa donde ya el ballet va tomando, el proyecto va tomando un rumbo más profesional. Entonces, durante los noventa se da un proceso de desarrollo muy interesante. Todos los noventa se va integrando el programa completamente musical, tan sistémico. Poco a poco, poco a poco. Y ya empezamos a tener un director musical que se hacía cargo, o que se hace cargo de todos los arreglos y la preparación de los músicos. Y así fuimos. Y con ese, durante todas estas etapas, el ballet fue avanzando y fue siendo conocido en el estado de Sonora primero y después, en el noroeste, desde Nayarit, el estado de Sinaloa. Y empezamos a ir a Estados Unidos, a diferentes ciudades de Estados Unidos. Y esto, pues, le fue dando mayor compromiso y responsabilidad al proyecto. Profe, si yo le preguntara por alguna anécdota. Hay muchísimas. A ver, ven, cuénteme una, a ver, que para usted... Hay una, pero hay una... Bueno, hay dos que nunca se me olvidan. Una, cuando recién empecé a dirigirlo, el ballet en Maciaca, pues, nosotros todavía no teníamos el conocimiento de la danza de Venado y Pascolas y Macicines bien, así bien claro, porque, pues, no se ve investigado y solamente teníamos el conocimiento que a nosotros nos transmitían en las escuelas de danza. Entonces, había una versión de Venado que ni era Taki ni era Mayo. y era algo, este... un tanto inspirado en la versión que Amalia Hernández creó de la danza de Venado. Entonces, fuimos a Maciaca y en donde se presentó el ballet, ya estaba, ya era de noche, había algunos foquitos ahí iluminando el escenario, la cancha y eran unos focos prendidos con alfileres en los cables y el público, los niños, todos en el suelo ahí sentados y el danzante de Venado era negro, moreno y aparte se ponía en el cuerpo aceite para que brindara y se viera más musculoso. y empieza la danza de Venado y entra el grito donde dice ¡Eh! y entra el Venado corriendo y pega un brinco y la gente se aterra, grita, despavorida y corre y se va la gente. Y se va la gente. Y aparte había un perro que no falta y va atrás del Venado queriéndolo morder. El Venado siguió bailando y pateando el perro. Fue una anécdota, es una anécdota muy agradable, vaya, muy ingenua, muy inocente y que causa hilaridad, ¿no? Claro. Eso es en ese sentido de anécdota, pero aparte hay muchísimas anécdotas de cuestiones profesionales muy interesantes, de vivencias con grandes personalidades. ¿Qué sintió, profe, qué sintió cuando el ballet rebasó la frontera mexicana por primera vez? Mira, fue... No te creas que hacer una gira es así como ir de turistas. Hacer una gira implica mucho trabajo desde la preparación de la gira porque traspasar las fronteras implica registrar desde el mínimo detalle de cada vestuario y todo lo que lleva el ballet, instrumentos, su filería y todo para presentarlo en la inmigración, en la inmigración de México para que registren lo que sale para que vuelva a entrar. Y luego, pues, si llevábamos la danza de venado, pues eso va contra las leyes que tienen que ver con la preservación de las especies y eso está prohibido. Lo bueno es que nosotros nunca usamos una cabeza real de venado. Era hecha de cuero, de chivo y era de utilería, ¿no? Entonces, pasamos el problema. Entonces, pero, pero, preparar todo el programa que lleve la calidad que debe tener en un país fuera del nuestro. Entonces, la visión y la asimilación del espectáculo de la gente ajena a nuestro país es otra. La percepción, el sentir, el espectáculo es diferente. Sin embargo, siempre fue exitoso, muy, muy exitoso, con una, con una gran recepción y siempre con, con mucho ánimo la gente que siempre nos invitó, tanto en una de las ocasiones, aparte de ser peñado el ballet en todas esas ocasiones, me entregaron la llave de la ciudad de Douglas. Eso es una de las cosas que más significativamente representan en esta trayectoria, ¿no? Este, son, es muy, muy interesante a nivel nacional también, porque hay que armar toda una logística, ¿no? Una logística de cuidado, de cuidado de los propios integrantes, de coordinación, de, de, de armar muy bien los itinerarios para los alimentos, para traslados, para todo, para hospedajes, es, es, es toda una gran logística. Y más, el ballet ahora, o sea, ha crecido tanto, es una compañía que tiene casi 80 elementos entre, entre músicos, cantantes, bailarines, el equipo técnico y el equipo de apoyo de dirección. Todo un reto, profe. ¿Cuál considera, cuál considera, eh, que ha sido el máximo galardón que ha recibido el valiente? Mira, yo siempre he dicho que el, el, el mayor reconocimiento que hemos tenido es la fuerza de la identidad que hemos logrado con esta gente de aquí. Ese era mi principal reto. Te lo confieso y te lo digo ahora, y lo digo ahora públicamente, porque yo le guardo un eterno agradecimiento y un gran respeto al maestro Romeo Gómez Aguilar por toda la labor que hizo y todo lo que nos dio a los navajoenses. Y, y, y yo siempre decía cuando yo llegué aquí, porque ya estaba la banda juvenil municipal muy reconocida y decía, yo, yo voy a lograr que un día el ballet folclórico, ese es un gran reto. Voy a lograr que el ballet folclórico Llorema Leida un día sea reconocido igual, al menos, igual, como reconoce e identifica como suyo la banda juvenil municipal. Y vaya, y vaya que, que, pues, lo ha logrado, y lo ha logrado con creces y al igual que la banda, pues, con mucho, enseñanza de disciplina, de formación, por supuesto, de música, de arte, de los tres conceptos que, que se manejan por acá, lo que es la danza, la música y el canto. pero ¿sabes una cosa, Rosario? Aparte de lo que las artes dejan en las prácticas, esa formación y ese conocimiento y ese bagaje cultural, hay algo muy importante que la gente debe saber. Son experiencias para la vida porque lo que aporta en su formación son esos valores de responsabilidad, de amor a lo propio, de compromiso, de disciplina, de comunicación, de trabajo en equipo, de tantos valores que tienen durante su estancia en estos grupos o en el Ballet for Florian. Es formación, es formación, es formación, es formación completamente. Es formación definitivamente, aparte del bagaje cultural. De mucho nivel, una formación a, yo los he visto, de chicos los veía ensayar en el Dixon Unidad del Centro. Yo iba a pelotear una pelota de básquetbol y los veía ensayar. Y los he visto después en diferentes escenarios y no me cabe duda que el grado de profesionalidad con que se desempeñan y no me cabe duda que atrás de ello también hay un gran, una gran cantidad de trabajo muy profesional. Profe, para despedirnos por el momento con esta pregunta, director y coreógrafo. Me imagino que no es fácil. Pues claro que no, no todo el mundo puede ser director ni todo el mundo puede ser coreógrafo. Dirigir el ballet implica no solamente idear o planear o visionar de manera estratégica el proyecto, cómo sostenerlo, cómo avanzar, cómo progresar y que progrese con calidad. Y la calidad implica desde la gente que está dentro, la gente tiene que ser gente de calidad, más aparte todos los procesos que se diseñan para que el proyecto funcione. Es como ver una empresa esto. se tiene que hacer con pasos bien precisos y bien con un seguimiento muy puntual de todo y esto lo tiene que visionar el director y visionar qué es lo que el ballet necesita y el director tiene que estar siempre observando en las presentaciones cómo se va desarrollando, cómo se va desempeñando el ballet para ver y ir delimitando dónde están las áreas de oportunidad para mejorar el proyecto. Eso es por un lado, ¿no? Pero también por otro lado como coreógrafo es también tener que diseñar y tener la capacidad de que todas las partes se integren en un todo de manera equilibrada de manera lógica que el sentido de los movimientos que se ven en el escenario no son solamente ocurrencias, tienen una razón de ser que va a mover el estado anímico del público, de quien lo ve y ese es el reto, conectar con el programa que tiene que ver no solamente con el movimiento del coreógrafo, tiene que involucrar todas las partes, tiene que pensar muy bien qué música, cómo debe estar instrumentada, la ejecución dancística, los cantos, la imagen visual que debe provocar y emocionar con el juego mágico de los colores que contienen los mismos pueblos mexicanos, pero cómo integrarlos en un todo y inmediatamente quien lo vea se asombre y reconozca que eso es la fiesta mexicana, que es la fiesta de los pueblos. El coreógrafo tiene que tener muy claro todos esos elementos, además, hoy en día pues ya los elementos técnicos que tienen que ver con las sesiones tecnológicas, cuidar los detalles de la sonorización, cuidar los detalles de la iluminación. El ballet ahora para donde quiera que se presenta tiene que cargar con un escenario que se arma y se desarma con un equipo técnico con equipo de sonorización, de iluminación y con el equipo humano que lo opera. Esto es esto es todo un todo una gran un gran batallón de gente que mueve y hace posible que el ballet folclórico se presente con calidad, insisto, en los diferentes espacios. El ballet se debe ver bien en espacios como un teatro o cualquier teatro y se debe ver igual de bien en una comunidad o en una cancha o en una plaza donde se presente debe verse igual que en todos lados y debe sonar, se debe escuchar igual que en todos lados. Muchísimas gracias de momento yo te agradezco mucho la oportunidad. No, de momento aquí aquí pausamos de momento porque yo sé que vendrán otras charlas mucho más ricas, más interesantes sobre el ejemplo y la fortuna de que haya estado que haya llegado a esta ciudad el profesor, el maestro Javier Ayala Partida y sobre el mismo ballet folclórico que es en gran parte de su esencia. Profesor, muchísimas gracias, maestro. Es un placer, Rosario, muchas gracias.